Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos en línea CEP? Muchas gracias por acompañarme, por brindarme su tiempo en este momento. Soy la psicóloga Norma Patricia. En esta ocasión, su asesora virtual del módulo propedéutico de nuestra querida PREP en línea CEP. Si me permiten, doy estos ingresos. Y aquí estamos. Muchas gracias. Me da gusto que ya se estén conectando. ¿Alguien me puede por favor confirmar si me escucha y ve mi pantalla? ¿Si me ven y me escuchan? Karen, David, Marcos. ¿Me pueden confirmar si son tan amables? Sí, maestra, si se escucha. Gracias, muy amable. Marcos, muchas gracias. Bueno, aquí estamos. Nuestra forma de trabajo, las sesiones con su asesora virtual, en este caso su servidor, su servidora, son unas sesiones cortas, muy pequeñas, solamente para aclarar dudas o comentarios que ustedes tengan. Quise compartirles mi pantalla para hacer como una revisión muy rápida del contenido de su plataforma, que se familiaricen con ella. Al ingresar a nuestra plataforma, esto es lo que ustedes ven. ¿Cómo inicio? ¿Cómo inicio mi trabajo? ¿Qué es lo que tengo que hacer al ingresar a la pantalla? Lo primero que yo siempre les recomiendo es revisar su sección de avisos, que es esta que está del lado derecho. Tengan mucho cuidado, por favor, de siempre tener abierta esta pestañita. Miren, aquí yo la cerré, como ustedes están viendo en la pantalla. Si le hago clic aquí en la sección de avisos, se despliegan todos los avisos. Se los comento porque un alumno me decía, asesora, yo no tengo avisos, a mí no me aparece nada. Aquí está. Lo primero que hago es ver mis avisos. En esta ocasión los voy a abrir todos, aquí abajo en avisos anteriores, para que los visualicen todos juntos. Este es el foro de novedades o sección de avisos. Su grupo al que ustedes están asignados en este momento, su grupo es el M0C1G38-030. Lo que significa... Perdón, si me distraigo es porque creo que ya son todos los que van a estar. Tratamos de empezar muy puntuales porque solamente son 20 minutos, pero aquí les doy los accesos. Listo. ¿Qué significa esta nomenclatura de su grupo? M0 significa que ustedes están cursando el módulo 0, el propedéutico. C1 es su campus. Ustedes pertenecen al campus 1. ¿Qué 38 es la generación 1? Ustedes pertenecen a la generación número 38. Déjenme compartirles que yo soy casi fundadora de PREPA en línea C. Yo estoy aquí en PREPA desde la segunda generación, desde la 2. Y ustedes ya son la generación 38. Qué maravilla, ¿verdad? Y su grupo es el 60. Regularmente el grupo lo acortamos al último. Ustedes son el grupo 60. Pero esto significa toda la nomenclatura. Cuando ya aprueben su módulo propedéutico e inician el primer módulo, cambiarán los dos primeros números. M0 cambiará a M1. Significa que están cursando el módulo 1. Su campus y su generación nunca van a cambiar. Estas no van a cambiar en todos los módulos. Los 23 módulos. Son 23 módulos de PREPA en línea. Y su grupo tal vez cambie. Aquí están los avisos que les hemos puesto. El último mío, donde les compartí nuestra liga de Zoom para esta reunión. Les compartí un video también muy importante que es de parte de nuestro asesor. La práctica disciplinar. ¿Cómo haré mis actividades? Aquí ustedes lo abren y hay una sesión explicativa. Esto se los voy a poner cada semana. Aquí está. Perdón. Ojalá que no nos saque de la sesión. Esta liga que les compartí, esta liga de Zoom, va a ser una liga recurrente. Lo cual significa que va a ser la misma liga, para que ya la guarden, va a ser la misma liga todas las sesiones. Bueno, si se tarda un poquito, me regreso. Aquí está. Aquí está la sesión. Aquí les puse. Estimados alumnos. Les comparto la sesión en vivo de nuestro asesor en didáctica disciplinar. Pero no me familiarizó con el nombre. Pero esa es la sesión. Déjame regresarme. Hasta aquí, en lo que se restablece en mi pantalla. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Pueden levantar su manita? Me levantan aquí la manita, por favor. Y con gusto les doy la palabra. No, maestro. Sí, está bien. Muchas gracias. Me regreso. Entonces, inicio por mi sección de aviso. Cada lunes en la sección de avisos, yo les voy a publicar un video explicativo de las actividades de la semana. Después del video explicativo, cada lunes o desde el domingo en la noche se los puedo poner. Aquí lo van a ver el video explicativo. Después del video explicativo será la sesión conmigo, que soy su asesora virtual, para aclarar dudas y comentarios respecto al video de cómo harán sus actividades. Aquí les coloqué también una liga para votar por las sesiones, el horario en que la preferían, la bienvenida por parte de nuestra supervisora. Y son regularmente cada semana, estos son los avisos que van a tener. Es muy importante que al ingresar a su plataforma, lo primero que hay que hacer es revisar avisos, sección de avisos. Una vez que reviso mi sección de avisos, abro mis mensajes. Aquí están los mensajes. Yo puedo ver los de todos, ustedes nada más ven los de la supervisora y los míos. Aquí están los últimos mensajes que yo he recibido. Abro mis mensajes. Bajo, aquí está la presentación. Espero que ya lo hayan visto, que hayan explorado su plataforma. Y me voy a las actividades de la semana 1. Aquí tenemos la semana 1, semana 2, semana 3, así las voy abriendo, y mi semana 4. Cada una de mis semanas tiene las mismas actividades. Y así van a ser los de la semana 1. Por ahí me preguntaban de cómo eran las clases en PREP en línea. El modelo de PREP en línea es un modelo autodidacta. Es un modelo donde el alumno entra, revisa su plataforma, revisa las actividades que tiene que hacer, hace su agenda de trabajo, que ya aquí lo tienen en su guía, hace su agenda de trabajo y a su propio ritmo. Y de la forma diferente, como cada alumno lo prefiera, va haciendo sus actividades y subiéndolas. En PREP en línea no hay clases como tal. Cada quien trabaja a su ritmo, pero que no pase del domingo sus actividades. Cada quien trabaja a su ritmo y en su tiempo. No tenemos exámenes y no tenemos clases como tal. Las clases podría decirse que son estas sesiones que estamos teniendo ahorita de manera en vivo. Estas sesiones y los videos que yo les voy a ir poniendo en su sección de avisos. Abro mi primer semana que es esta y aquí tengo mi guía. Esta guía yo se la puse en su sección de avisos. Es esta que tengo aquí. Ustedes lo primero que van a hacer cada lunes es abrir su guía de la semana. Permítanme dar accesos. Abren su guía de la semana y esto es lo que les van a ofrecer. En su guía de la semana se les explica cuáles son las actividades que tienen que hacer. Tiene una introducción, sus actividades de la semana. Los invita a hacer una exploración y organizar su semana. Aquí está la introducción. Me voy a la parte de abajo. Aquí está. Por ejemplo, aquí está la actividad integradora 1. Cada semana. Son dos tareas a la semana. Los 23 módulos siempre va a ser igual. Las semanas de los 23 módulos van a subir dos actividades a la semana. Dos tareas. Se llaman actividades integradoras. Aquí está la primera actividad integradora, la 1, que se llama los espacios. Se explica qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Sigue la actividad integradora 2. ¿Qué hay en mi aula? Ese es el título de la tarea. Y aquí está explicado lo que van a hacer. Me voy a la parte de abajo. De mi guía me invita a explorar la plataforma. Hay algunas ligas. Y la guía de esta semana los invita a comenzar su semana. En cuatro pasos. ¿Cómo organizo mi semana de prep en línea? Muy fácil. Paso uno. Navega la plataforma y observa los recursos. Pasos ustedes aprenden explorando. Entren, hagan clic en todo. No pasa nada. Si ya no saben cómo regresar, cierren la plataforma y vuelvan a abrirla. No pasa nada por explorarla. Paso dos. Realiza tu primera actividad. Paso tres. Revisa el recurso. Paso cuatro. Finaliza tu segunda actividad. Y se les hace una propuesta en su guía. Esto yo siempre, siempre quiero que lo impriman. Hagan su espacio de estudio en su casa. Me da mucho gusto que estén aquí. Que hayan retomado este hermoso reto de iniciar su prepa. De cumplir el sueño de tener su certificado de prepa. Háganse un lugarcito en su casa para estudiar. Un rinconcito, una mesa, lo que ustedes tengan. Hagan un horario. Este pueden imprimirlo. Tengan su libreta de notas. Y aquí pongan. Yo siempre se los sugiero así, por ejemplo. Abro mi plataforma. Abro mi plataforma. Reviso las actividades de la semana. Siempre empezamos por la guía. Que es esta. Que yo ya la tengo aquí abierta. Cada semana abro mi guía de estudio. Y me doy un tiempo para abrir cada uno de los recursos. La semana se divide en el título de la unidad. Donde viene su guía. Los recursos. Que son pequeños videos. Audios. Que les explican qué es lo que vamos a hacer. Y la sección de actividades. En la sección de actividades. Es donde ustedes van a subir siempre. Los 23 módulos. Sus dos actividades. Las actividades integradoras. Es como rosa. Los cuadritos. Estos dos cuadritos rosas. Aquí suben sus tareas. En estos dos. Marcos adelante. Levantate la manita. Disculpe maestra. ¿Cómo vamos a saber que revisó las actividades? Ah, porque les aparece su calificación. Ahí voy Marcos. Me acuerdas de esa pregunta. Ustedes suben aquí. Sus dos actividades. Pero también en verde. Lo que tiene un lapicito en verde. Son ejercicios que ustedes van a entrar. Y los van a responder. El rojo que tiene un corazón. Esa es la actividad socio emocional. En prepa en línea. Trabajamos de dos maneras. Brindamos aspectos académicos. Los formamos académicamente. Nosotros van a ir cursando sus módulos. Van a tener el módulo de inglés. De matemáticas. De historia. Etcétera. Así van a ir avanzando. Pero además de la parte académica. Ustedes van a trabajar habilidades socio emocionales. Que cada módulo. Van a tener una pequeña plática. De diez minutos. Sobre un tema que tiene que ver. Con las emociones. Fíjense. Entonces ustedes van a obtener. Dos beneficios. Adquieren conocimientos académicos. Pero también se van a desarrollar. De manera socio emocional. A manera de resumen. Para los que se integraron. Siempre vamos a empezar. De manera muy puntual. Abro mi plataforma. Abro mi guía. Primero que todo. En mi guía es el resumen. Exploro los recursos. Son audios. Son videos. Etcétera. Me voy a la parte de las actividades. Estas son las dos tareas. Que tengo que hacer. Y esto es de apoyo. Estos son recursos. Las calificaciones. Cuando ustedes suben aquí. Sus dos actividades. Estoy muy contenta. Déjenme abrir la uno. Acuérdense que las tareas. Se llaman. Integradoras. Voy a abrir la actividad. Integradora uno. Yo las puedo ver todas. Porque soy su maestra. Ustedes nada más ven. La de ustedes. Aquí está. A1. Significa. Actividad integradora. Uno. En la actividad. El nombre es. Los espacios de prepa en línea C. Ese es el título. De mi primer tarea. Siempre van a encontrar. ¿Cuál es el propósito de esta tarea? Ah, pues el de esta. Que es la primera. Es el. Su propósito es. Identificará los espacios que ofrece la plataforma educativa de prepa en línea C con la finalidad de reconocer sus características y utilizarla como espacio de estudio. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Aquí está lo que necesitan. ¿Qué entregaré? Un documento elaborado en un procesador de textos. ¿Cómo lo realizaré? Ah, pues lee con atención las instrucciones siguientes. Hace clic en el enlace. Los espacios de prepa en línea. Resuelve lo que se indica. Cuando ya tengas estos pasos. Tu trabajo se guarda así. Apeídos, guión bajo. Sus nombres, guión bajo. Y la nomenclatura. Que ustedes ya saben qué significa. Porque con eso iniciamos. Módulo 0, semana 1, actividad integradora 1. Y aquí está un ejemplo de cómo quedaría. ¿Cómo se evalúa? Ustedes abren esta rúbrica de evaluación. Y aquí en la rúbrica dice, déjenme la abro, lo que yo les voy a revisar de sus tareas. Rúbrica de evaluación. Eso significa lo que yo les voy a revisar. Un momentito que abra. Aquí está. Sus rúbricas. Estos son los puntos. Me voy hasta la parte de abajo. Estas son sus calificaciones. ¿Sí? Puede haber un 0, quien no la suba. O un 100, a trabajos que cumplieron con la rúbrica. Nuestra mínima probatoria es 60. Con 60, pues aprueban su tarea. ¿Qué tiene que hacer un alumno? En un 100 de calificación. Es la primer columna. Quien quiera un 100 de calificación, va a revisar estas características de experto. Los que quedan en nivel experto. Los que quedan en nivel experto, 100 de calificación. Por ejemplo, alguien que no apruebe, me voy a la parte de abajo. De menos de 60, aquí los que no aprueben, tuvieron estas características. Yo quiero que todos tengan 100, porque quiero que todos pasen al primer módulo. Recuerden que ahorita están en propedéutico. Es como el semestre 0 en algunas escuelas. Quien logra probar su módulo propedéutico, ahorita ustedes son aspirantes. Ustedes ya serán alumnos de Prepen Línea. Un nivel de experto, por ejemplo, en esta tarea, ¿quién va a tener un 100? Al yo abrir su trabajo y revisarlo, me voy a fijar cuáles de estas características tiene su tarea. Si su tarea requiere apoyo, si yo la puedo considerar como aprendiz, aceptable, capacitado o experto. Quien quiera 100, haga lo que dice la columna de experto. Eso es trabajar con rúplica de evaluación. Aquí está, aquí no hay sorpresas, no es la calificación que su asesor quiera, no. Es la calificación que mi rúbrica diga que debo ponerles de acuerdo al trabajo que ustedes entregan. Una vez que ustedes suben su actividad, de regreso. En la parte derecha, la sección de avisos, ahí están todos, todos los que les voy a ir poniendo, la sección de avisos. Permítanme que hoy está rara mi plato. Vamos a darle tiempo y no estresar. En lo que carga, ¿alguien tiene alguna? Ahí voy a las calificaciones. Disculpe, maestra, creo que se le corta el audio. Listo, ¿ya? Ya. Gracias. Gracias. Permítanme nada más que cargue. ¿Ya pueden ver en mi pantalla, en la plataforma? Sí, maestra. Gracias. Sus calificaciones están en la parte derecha. Voy hacia abajo aquí, portafolio de evidencias. En esta sección de evidencias, aquí están sus calificaciones. Recuerden que en estas pestañitas se abre y se cierra. Algunos la pueden tener cerrada, pero ya ustedes lo abren aquí, como yo lo estoy haciendo. Aquí está su portafolio de evidencias. Le dan clic en su portafolio y ahí les va a aparecer sus calificaciones. En su portafolio de evidencias. ¿Me sigo entrecortando? Más o menos. Déjenme cerrar mi cámara. A veces, no me gusta cerrar mi cámara porque me gusta que me vean, pero a veces cerrando la cámara se cierra un poquito el audio. ¿Ya me escucho mejor, Marcos? Sí, maestra. Gracias. Aquí están sus calificaciones. Aquí están cada una de las actividades. Su actividad formativa 1 y 2, que son las de esta semana. Sus ejercicios, que son los lapicitos verdes, los cuadritos verdes. Cada uno que ustedes lo contesten, aquí les van a ir apareciendo sus calificaciones de todas. Aquí están todas las actividades. Son dos por semana. En esta primera semana, ustedes van a subir estas primeras dos. Cuando yo se las califique, aquí aparecerá su calificación. En la segunda semana, va la actividad integradora 3 y la 4. En la tercera semana, la 5 y la 6. Siempre dos actividades por semana. Ustedes abren su portafolio de evidencias y ahí van a ir viendo sus calificaciones. ¿Alguna otra pregunta? Un momento. ¿Qué más tengo del lado derecho? Sección de avisos. Este es bien importante que siempre le estén abriendo. Sus evidencias. Aquí están sus calificaciones. Por cada tarea que ustedes suban, aquí en su avance, se les va a ir poniendo una palomita. Para que ustedes vayan viendo aquí cómo va su avance. Palomitas por cada actividad subida. Esto de tiempo, de dedicación en el aula, es el tiempo que ustedes han estado en plataforma. Esto no da calificación. Por ejemplo, yo, de lunes a hoy, que es miércoles, he estado 12 horas en la plataforma. Aquí cada uno de ustedes llevará su tiempo. Aquí están nuestros nombres, los participantes del grupo. Aquí están mis datos, mi asesor virtual, que soy yo. Aquí está nuestra supervisora. Y aquí está el grupo completo. No sé si ustedes tienen a todo el grupo completo, si nada más yo lo tengo como maestra, pero aquí está la lista de todo el grupo. Tenemos nuestro calendario, nuestros dos foros. El foro social y el foro de dudas técnicas. En el foro social, yo ya les hice ahí una pregunta. El foro social es para platicar, para conocernos. No son cosas que tengan que ver con el contenido de su plataforma. El foro social. El foro de dudas técnicas es exclusivo. Si ustedes no saben dónde está algo, cómo funciona algo, si no les abre uno de los recursos de esto, aquí lo ponen. Yo lo reviso diario. El foro de dudas técnicas. Aquí están los conectados en los últimos cinco minutos. Los que han estado entrando y cuánto tiempo duraron. Aquí yo los veo. Aquí otra vez está su portafolio de evidencias o sus calificaciones. Eso es lo que tengo del lado derecho. Aquí está su mensajería. Que siempre abran sus mensajes. Aquí está su perfil. Hagan clic en su nombre. Se abre. Y aquí pueden editar su perfil. Aquí quien guste, en su perfil, su fotografía. Es muy agradable al estar respondiendo, platicando, vernos y saber con quiénes estamos hablando. Aquí editan su perfil. Aquí. En esta parte del nombre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quién? No muestro ninguna. Muy bien. ¿Qué más les iba a mostrar? Vamos a tener dos sesiones muy cortas, muy pequeñas. Nos pide nuestra supervisora que sean alrededor de 20 minutos. Ahorita nos excedimos un poquito más, pero porque les estoy compartiendo algunos de los recursos de la plataforma. En esta ocasión, como es la primera sesión, es nuestra primera sesión que tenemos. Bueno, ahorita abrí la plataforma y les mostré cómo entrar y dónde están los recursos. Nuestras siguientes sesiones serán ya nada más para aclarar dudas. Es decir, por eso va hasta ahorita la votación de lunes y miércoles en el formulario que les envíe. Entonces, si se mantiene esa votación, nuestras sesiones serán lunes y miércoles. Los lunes, por si ustedes tienen dudas, las actividades que tienen que hacer y los miércoles para resolver cualquier problema que puedan tener. Siempre será la misma liga para que ya la guarden, la conserven de acceso rápido. Siempre va a ser la liga. Lo que puede variar un poco son los horarios, porque va muy al parejo la votación de los que me la pidieron a las 7 de la tarde y quienes la quieren por la mañana. Entonces, las sesiones podrán ser en la mañana o en la tarde. Pero esta sesión ahorita al término, por eso se está grabando, porque ahorita que terminemos la voy a subir a mi canal de YouTube. Cuando ustedes no puedan estar en tiempo real en nuestras sesiones, las pueden consultar sin ningún problema en mi canal. Mi canal de YouTube, en la sección de avisos, les puse la liga para que se suscriban. Y ya cuando ustedes quieran consultar algo, ahí lo tienen grabado. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Aprovechenme. Díganme. Maestra. Sí. Sobre el módulo cero, ¿cómo vamos a saber que vamos a pasar al módulo uno? Porque vas viendo tu portafolio de evidencia. Vas viendo tus calificaciones. Son seis actividades integradoras, dos por semana. Y en la cuarta semana van a subir ustedes una sola tarea que se llama proyecto integrador. Una. Entonces son siete tareas. Dos, las primeras tres semanas. Dos, dos, dos. Y una la cuarta semana. Tú vas sirviendo tu portafolio de evidencia. Si te mantienes, tú vas haciendo, bueno, no. Te iba a decir que tú haces tus cuentas, pero no. La plataforma te las da. Cuando subas tu proyecto integrador, es en la cuarta semana. Sus asesores tenemos 72 horas para calificar sus tareas. Máximo. Tres días hábiles. Máximo para su calificación. Si tú subes tu proyecto integrador, por ejemplo, el viernes de la cuarta semana, para el miércoles de la siguiente, debe estar tu calificación final. Abres tu portafolio de evidencias. Te vas hasta la parte de abajo y revisas tu calificación final. De 60 en adelante, aprobado. Con un 60 que tengas, que yo espero que no, eh. Yo espero que tengan mucho más. Con un 60 que tengan de calificación, prueban y se van a su módulo 1. La calificación, que tengas todos los centros entregados. Que no les falte ningún documento en control escolar. ¿Sí, Marco? ¿Aclaró tu duda? Sí, maestra. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sobre la plataforma, las tareas, las calificaciones. Parece que ya no hay más preguntas. ¿Alguien me quiere compartir cómo se siente de haber, de haber iniciado ya su módulo propedéutico? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Algo nervioso. No, nervioso. No te quiero nervioso. Te quiero atenta y listo. No, no, no. Los nervios van a ir desapareciendo cuando se familiaricen con su plataforma. En cuanto ustedes se familiaricen con su plataforma, va a desaparecer, va a desaparecer los nervios. Recuerden, 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 muy puntuales. Nuestras sesiones inician de manera muy puntual. Citamos a las 7. Son las 7 con 32 minutos. Solamente eran 20 minutos. Entonces, ya me excedí un poquito del tiempo. Nuestra próxima sesión va a ser el viernes. El viernes, igual a las 7. A partir de la segunda semana, ya se van a quedar las sesiones de acuerdo a su votación. De acuerdo a su votación, las sesiones se van a quedar ya fijas. Quien no puede estar ahorita desde el inicio, no se preocupe. Por eso se está grabando la sesión. Ahorita, en cuanto termine la grabación, la subo a mi canal de YouTube para que la puedan ver desde el inicio. Recuerden, organizen sus tiempos, hagan su agenda de trabajo, entren muy puntuales a sus sesiones, porque después de ustedes tengo con otro grupo y con otro grupo, entonces tiene que ser muy, muy puntual. Y en cuanto se familiaricen con su plataforma, esperan que esos nervios comenzarán a desaparecer. Estoy a sus órdenes por correo, por mensajería. Trato de contestar lo más rápido que pueda para resolverles sus dudas y cualquier problema que ustedes tengan. Exploren su plataforma. Y recuerden, dos tarellitas por semana, nada más. Es lo que les pedimos. Pues muchas gracias. Estamos en tiempo, de hecho ya me pasé. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. La sesión quedó para el jueves. Nos vemos el jueves igual a las siete, muy puntuales, con la misma liga. Algo que agregar, los que estuvieron presentes desde el inicio, o bueno, quienes se integraron, algo que quieran compartir. De mi parte, ya la maestra, gracias. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a todos. Terminamos nuestra reunión. La subo a YouTube. Y me estoy todavía un momento en la plataforma, por si tienen preguntas por mensaje o por correo. Muchas gracias, nada más permítanme.